Juan Agullo Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit. En 60 años la ciudad ha cambiado, los coches han cambiado, las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agullo, 60 años a tu lado, 60 años dándote el mejor servicio. Juan Agullo, pasado, presente y futuro de la automoción en El Chico Marca. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos. Prepárate para el calor. Hasta el 30 de junio, recarga de aire acondicionado, sólo 45 euros. Juan Agullo, gracias por estos 60 años. Bienvenidos a Telenit en este lunes, tras un fin de semana en el que la ciudad se ha vestido de frangiverde. Miles de personas salieron a la calle para festejar el ascenso del Elche a Segunda División. Desde el pitido final en Villarreal, Teleelche retransmitió en directo la celebración del ascenso, incluyendo la llegada al estadio el sábado por la noche y la rúa por las calles de Elche, donde millares de aficionados aclamaron como auténticos héroes al equipo. Centenares de personas participaron en las fiestas de San Juan, en El Raval, con la crema de la hoguera del escorchador y de la hoguera mayor que Teleelche emitió en directo. El pasado domingo, la noche anterior, la celebración en las playas dejó 18 toneladas de basura. Esta mañana ha habido pleno. En él se ha aprobado con los votos del PSOE y del PP reclamar al Ministerio de Fomento el desdoblamiento de la Nacional 340 desde el Parque Empresarial hasta la Rotonda de IFA. Compromís califica de barbaridad la actuación por considerar que no es necesaria y que castigará a los vecinos de Torrellano. Y como cada lunes habrá todo gol, hoy será el último de la temporada y estará dedicado a los aficionados, tanto a los que viajaron a Villarreal para ver el ascenso del Elche como a los que salieron a la calle durante todo el fin de semana para festejar que el Elche vuelve a entrar en la Liga Profesional de Fútbol. Julpaco Gómez, tras este telediario, mostrará todas las imágenes del ascenso. Estamos ya en verano y se nota en las temperaturas que ya rozan y superan los 30 grados. Vicente Bordonado. Arrancamos una semana con temperaturas nocturnas no tan bajas en el sur del Camdais mínimas en torno a los 20 grados y temperaturas diurnas que no se disparan demasiado debido a la entrada de viento de componente marítima máximas en torno a los 32 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, fin de semana intenso en la ciudad. El Elche ha vuelto a segunda división y con él la emoción se desató en las calles, sobre todo en La Glorieta, en una celebración que Telenit se retransmitió en directo desde el mismísimo pitido final en Villarreal. Más de ocho horas en directo que convirtieron a esta casa en la ventana para poder seguir lo que estaba pasando en las calles de Elche. Nunca una derrota fue tan dulce como la que sufrió el sábado el Elche en Villarreal. Pese a perder el partido de vuelta, el resultado global convertía al conjunto frangiverde en equipo de segunda división y la emoción se contagió rápidamente por toda la ciudad. La Glorieta fue una vez más el punto de encuentro de los aficionados y Telenit les llevó hasta sus hogares la celebración del ascenso. También el recibimiento en el estadio a los jugadores tras volver de Castellón en una fiesta que se alargó el sábado hasta altas horas de la madrugada. El domingo los jugadores hicieron una rúa en un autobús descapotable para saludar a la afición que se concentró sobre todo en la plaza de Bikes. Allí el alcalde y el edil de deporte le recibieron como auténticos héroes antes de salir al balcón para entonar juntos el aroma Selicitanos que se ha convertido en el himno de los aficionados. Unas imágenes que podrán ver en detalle esta noche en el programa de A Todo Gol en Teleelche. Bueno, esas imágenes que también pueden ver ya en nuestra página web teleelche.es y en nuestro Facebook. Y es que, por cierto, se pudo ver una pancarta que decía Nino Pregón Fiestas. Y es que si ha habido un jugador que ha destacado en esta fase de playoff de ascenso ha sido el delantero andaluz. El alcalde confirmó a los micrófonos de Teleelche en directo anoche durante la crema que Nino se merece un reconocimiento, pero que en este caso el ayuntamiento ya había encargado hace meses el Pregón a otra persona. Que Nino es un crack, Nino es una auténtica leyenda para esta ciudad, para el Elche Club de Fútbol. Tenemos que hacer algún tipo de reconocimiento a un jugador que es pura entrega, pero nos ha llegado en un momento en el que ya tenemos pregonera para la ciudad. Haremos pronto público el nombre. Hace varias semanas que tenemos concertado, cerrado, acordado el nombre de la pregonera y yo creo que es perfectamente compatible hacerle un reconocimiento a un jugador tan importante para el Elche Club de Fútbol con tener unas magníficas fiestas con una pregonera de excepción como vamos a tener este año. Bueno, esas declaraciones del alcalde las hizo, como decimos, en directo en Teleelche este domingo por la noche. Y es que esta casa ha hecho un enorme despliegue durante todo el fin de semana para cubrir todo lo que estaba pasando en la ciudad, para acercárselo hasta sus hogares. Solo en redes sociales ha habido una repercusión de más de 50.000 personas alcanzadas con esas retransmisiones en directo de Teleelche. Con el pitido final en Villarreal, Teleelche comenzó su programación especial. Por primera vez, la ciudad pudo ver en directo la celebración de un ascenso del Elche Club de Fútbol. Una retransmisión que consiguió ser tendencia en redes sociales y que en su emisión de la noche del sábado, con el recibimiento de los jugadores en el estadio, consiguió más de 14.000 alcances. Unas cifras que se doblaron durante el directo de la Rúa de Ascenso con más de 29.000 personas alcanzadas y más de 1.000 interacciones. Todas estas cifras son solo de redes sociales, pero la fiesta de ascenso también se pudo seguir en Teleelche Radio Marca y en Televisión, en un programa conjunto que el equipo de esta casa realizó en su vocación de servicio público. Bueno, gracias de parte de todo el equipo de esta casa de Teleelche a las miles y miles de personas, no solo en internet, en las redes sociales, sino también las que nos escucharon por la radio y las que nos vieron por televisión. El ascenso no fue lo único que Teleelche transmitió en directo. También les llevamos hasta sus hogares la crema de les fogueres de San Joan. Anoche, cientos de personas se congregaron en el Raval para ver arder las dos hogueras y refrescarse en la tradicional bañá de los bomberos. A las once y media comenzaba la retransmisión en directo de Teleelche con el encendido de la hoguera del escorchador que estaba dedicada a la diversidad del amor con tótems representativos de besos y abrazos entre personas del mismo sexo y de diferente color de piel. A las doce, la reina mayor de las fiestas de Elche, acompañada por la representante de la Comisión de El Raval y de Puertas Taúyas, encendieron la traca que quemó la foguera mayor de ocho metros de altura y que representaba el amor por las tradiciones ilicitanas. Las llamas consumieron rápidamente el monumento fogueril y dejaron paso al agua con la que los bomberos refrescaron a los centenares de personas en la ya tradicional bañá del Día de San Joan. Bueno, eso fue anoche en El Raval. El sábado la fiesta se desplazó a las playas ilicitanas donde miles de familias y grupos de amigos celebraron los rituales de la noche de San Juan. Bueno, la cara menos amable fue cuando amaneció ya que los servicios de limpieza recogieron cerca de 18 toneladas de basura. El dispositivo se puso en marcha a las seis de la mañana y estuvo formado por 40 trabajadores. La policía local tuvo que escoltar a esos trabajadores para desalojar la playa y poder así comenzar con la limpieza para recuperar la calidad de la arena después de retirar esos 18.000 kilos de basura. ¡Gracias! En Elche, Ideal Vent, con ventanas en aluminio y PVC certificadas para conseguir hasta un 70% de ahorro en la factura eléctrica y con el plan Renove te subvencionan hasta con 3.000 euros del coste. Además, para tu seguridad, puertas blindadas, acorazadas, visítanos y comprueba nuestras calidades y precios sin compromiso. Ideal Vent. Seguimos en Telenit. Hoy es el último lunes del mes y, por tanto, ha habido pleno municipal. En él, el tripartito ha vuelto a perder el voto del partido de Elche en esta sesión ordinaria. PSOE y Compromís se han quedado solos, por lo que se ha aprobado con el voto del resto de los grupos políticos la propuesta de Ciudadanos enmendada por el PP de rebajar en un 6,5% el impuesto de bienes e inmuebles, que es el IBI, para el próximo año. Ciudadanos ha llevado al pleno de hoy una moción en la que proponía rebajar el IBI en un 5%, pero ha aceptado la enmienda de los populares de rebajarlo en un 6,52%, el porcentaje que queda pendiente para suprimir el recargo estatal del 10% que caducaba en 2015. Todos los grupos de la oposición han aprobado esta rebaja, incluso el portavoz del partido de Elche, que se ha desmarcado de sus socios de gobierno. El portavoz de Ciudadanos ha señalado que es viable rebajar el IBI porque las cuentas están saneadas y con superávit. Pues bien, con la bajada del IBI que proponemos, esa habría una merma de ingresos, como es lógico, y estaría cifrada aproximadamente en 3 millones de euros para las arcas municipales, totalmente asumibles por el superávit de los ejercicios anteriores que les acaba de explicar. Por eso, es hora, consideramos desde Ciudadanos, que sean los bolsillos de todos los ilicitanos los que noten ese superávit y no únicamente las entidades bancarias. Ilicitanos por Elche ha votado a favor, pero reprochando a Ciudadanos que no haya propuesto esta rebaja antes cuando su voto en estos dos últimos años ha sido decisivo para el tripartito. Así que, dándole la bienvenida a las prioridades de la mayoría de licitanos e ilicitanas y lamentando que se han perdido dos años para bajar el IBI, solo nos queda que desear que el equipo de gobierno deje de lado su actitud de desoír las decisiones de este pleno municipal y adopte el acuerdo que aquí se adoptará hoy. El voto de licitanos por Elche, pese a quien pese, y nos cueste lo que nos cueste, siempre ha estado y siempre estará del lado de lo que beneficia a los ilicitanos e ilicitanas. El portavoz adjunto del Partido Popular ha advertido al gobierno que es posible rebajar el IBI sin que los servicios o las inversiones se vean afectados. Por tanto, como digo, es totalmente factible y asumible para el ayuntamiento de Elche esta rebaja. Y si lo han hecho otros ayuntamientos, el de Elche no es distinto. Y ya le digo que los llevan a ciento desde hace dos o tres años. Ayuntamientos del Partido Popular, con Ciudadanos o de PSOE y Compromís. Por tanto, es algo absolutamente faltible. No nos engañe de esa forma diciendo que es imposible porque van a mermar los servicios, porque realmente no es así. Bueno, la concejal de Hacienda, Ana David, ha justificado la negativa del gobierno a rebajar el IBI porque desde siempre han apostado por la congelación fiscal, ya que rebajarlos supondrá menos inversión y servicios públicos. Ha pedido a la oposición menos demagogia y oportunismo y más coherencia y responsabilidad. ¿Volverían ustedes a votarlo a favor? ¿O dirían que hay que invertir más en la ciudad y en las pedanías? Seguramente dirían hoy una cosa y mañana otra, como suelen hacer. Nosotros y nosotras mantenemos nuestra postura. Somos coherentes. Es imposible reducir el importe total de ingresos y mantener los servicios que ofrecemos. Y mucho menos mejorarlos. Por lo tanto, hay que elegir. Nosotros y nosotras elegimos mejorar servicios, elegimos más inversión en la ciudad, invertir en políticas sociales y ayudar a los que lo necesitan a hacer frente al impuesto. La portavoz de Compromís ha vuelto a explicar que el criterio de este impuesto no es rebajarlo para todos, sino aplicar una justa redistribución de la riqueza que paguen los que más tengan y ayudar a las rentas más bajas. En definitiva, es una concepción de lo que entendemos por justicia. Es así. La Constitución nos dice que hay que hacer una redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza quiere decir que aquellos que más pueden tienen que contribuir más y los que menos pueden tienen que contribuir menos. Tienen que ayudar las administraciones públicas, los poderes del Estado, a que las personas que tienen menos posibilidades tengan más ayudas y las personas que tienen más contribuyan más. Esto lo dice la Constitución. Algunos interpretan lo de la redistribución de la riqueza, pues no sé muy bien con qué. Que es que se redistribuya para los que más tienen, la concentren y ya de paso pues irnos en un yate o irnos a Andorra o ir a unas cuentas en paraísos fiscales. Granero ha subido en este punto el tono del debate al acusar a Moyad de hacer el ridículo en sus intervenciones. Señora Moyad, usted hace el ridículo casi todos los días cuando viene al Pleno. Hace el ridículo los tres años que está gestionando en esta legislatura. Ha hecho el ridículo en la Concejalía de Turismo. Deje de hacerlo. Nos queda un año. Por favor, deje de hacernos y no de dar lecciones cuando usted estaba hace tres o cuatro años diciendo que se rebajara el IBI de una forma directa. Al final se ha aprobado rebajar el IBI en un 6,52%, lo que supondrá fijar el tipo impositivo en el 0,81% frente al 0,86% que se está cobrando en la actualidad. Pero ahora habrá que ver si el tripartito cumple con este acuerdo plenario. Como decimos, esa votación al final ha salido adelante con los votos de todos los grupos de la oposición más el del partido de Elche. Pero Jesús Pareja no ha sido el único que se ha desmarcado en el Pleno de sus socios de gobierno. En otro punto, lo ha hecho el propio PSOE al votar a favor de la moción del PP de instar al Ministerio de Fomento a desdoblar la Nacional 340 desde el Parque Empresarial hasta la Rotonda de IFA. Yo creo que infraestructura de esta mejora muy imprescindible, muy necesaria para la conclusión del desdoblamiento de la carretera nacional 340 entre el Parque Empresarial y Torrellano y Torrellano y la Rotonda de IFA. Bien, nosotros, señor alcalde, esperamos que ahora ustedes, el equipo de gobierno, el Partido Socialista, sea igual de exigente y reivindicativo con el actual Gobierno de la Nación que lo fueron en la anterior, no legislatura, sino en el anterior mandato. Y que ustedes exijan todas las infraestructuras y también todas las demandas que han venido planteando y poniendo sobre la mesa en el Ministerio. Compromís y Partido de Elche han votado en contra por considerar que no es necesario el desdoblamiento al existir la vía Parque. Imo ya ha explicado que los vecinos de Torrellano lo que reclaman no son cuatro carriles, sino convertir esta vía a su paso por la pedanía en un boulevard con carril bici. Yo no conozco a ningún vecino de Torrellano que pida una barbaridad de estas características. Y le voy a explicar por qué es una barbaridad. Un boulevard no es simplemente poner un carril bici, es ha de sentar esa carretera, pero dejarla en un carril. Pero creo que es que usted no entiende que Torrellano está muy dividido con una nacional, que los vecinos están muy molestos con una nacional que rompe completamente la dinámica propia de Torrellano. Estos argumentos tampoco han convencido al Grupo Socialista. El concejal de Urbanismo ha explicado que el desdoblamiento será una de las inversiones que reclamarán al Ministerio en la reunión, que mantendrá con sus responsables. Reconoce que es un problema para Torrellano, pero advierte que ya se está construyendo un carril bici y que la ampliación del parque empresarial conllevara esta actuación. Por supuesto que para nosotros la nacional 340 es un problema para Torrellano, pero es un problema en la situación en la que está y por lo tanto hay que darle una solución. Miren, en este mismo instante, por parte del equipo de gobierno, se está ya realizando un carril bici, cuya subvención se encuentra aprobada, que irá, el proyecto está aprobado, desde Torrellano hasta el parque empresarial de Torrellano. Al mismo tiempo, todos son conocedores de que por el equipo de gobierno se está tramitando la ampliación del Che Parque Empresarial. Siguiendo en el debate de las mociones, no se ha aprobado la propuesta de Fernanodura de aplicar la gratuidad de la zona azul las tardes del mes de julio a partir del próximo año. El concejal del área Héctor Díez ha señalado que esta petición es inviable jurídicamente porque para ello se debe cambiar las ordenanzas municipales y por ello ha propuesto encargar a Pymesa un estudio para modernizar este servicio, la hora que lleva 20 años gestionándose. Creo que la realidad de la hora en el Che es bien sabida por todos y que yo creo que todos compartiremos que necesita desde luego una pensada y un cambio de criterios y de ampliación del servicio. Y por último, yo creo que deslizar ese tipo de argumentos con respecto a lo que pasa en el Che en julio y agosto, yo creo que si realmente queremos ser una ciudad comercial, una ciudad turística y demás, parece que con las decisiones que tratamos de tomar aquí vamos en sentido contrario. Parece que reconozcamos que como todo el mundo se va aquí en las tardes de julio y en agosto, pues ya está. No, pero yo creo que ese no debería ser el argumento, la realidad debería ser totalmente contraria. Ciudadanos se ha abstenido porque tras hablar con comerciantes considera que esta petición de la gratuidad de la hora puede perjudicar porque no existiría la rotación de plazas para las compras en las zonas comerciales. Para conmemorar el 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBI, Compromís ha presentado una moción para instalar al Gobierno del Estado aplicar medidas que garanticen los derechos de las personas de este colectivo y reclamar al Ayuntamiento que se comprometa a perseguir y combatir la LGTBI. Además, se ha aprobado una declaración institucional en este sentido. Por otro lado, se han aprobado varias mociones, la de Ciudadanos, en la que se pide fomentar la formación profesional, la del Partido de Elche para mejorar la línea del bus en el parque empresarial y la del Partido Popular para crear una comisión de juventud, así como la del Partido Socialista de declarar Elche ciudad libre de paraísos fiscales, lo que supondrá no adjudicar las obras públicas a empresas que utilizan métodos para eludir el pago de impuestos. Al margen de las mociones, en el Pleno de este mes, de junio, ha servido para aprobar por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno de rescatar la concesión de transporte a las pedanías y adjudicarla con la ampliación de dos líneas más, recogiendo así las necesidades de los vecinos del Camp Delz. En el Pleno se ha aprobado por unanimidad el proyecto del transporte del autobús a las pedanías, un servicio que se está prestando con concesiones de la Generalitat caducadas que han provocado rutas desfasadas y quejas de los usuarios. El Ayuntamiento ha negociado con la Consellería rescatar esas concesiones para que el bus interurbano sea competencia municipal y con ello adjudicar el servicio con la ampliación de dos líneas más con una flota nueva de autobuses y más horarios, frecuencias y paradas. Se ampliarían las líneas Sánchez ha señalado que se ha estado mejorando este transporte a las pedanías incrementando los convenios económicos con las empresas que lo gestionan, creciendo así el gasto anual que se sitúa en 840.000 euros. Ciudadanos ha propuesto que se incluya en el pliego de condiciones más mejoras, como una línea directa al aeropuerto, que haya vehículos adaptados a las personas con movilidad reducida y que los museos rurales de la Alcudia y el de Cusol estén unidos por una misma línea de bus. Pensamos que es necesario un servicio directo que una el casco urbano de la ciudad con el aeropuerto que ofrezca a los usuarios una mayor rapidez en el trayecto y una mayor frecuencia para los usuarios y una mayor frecuencia de conexión, además de ampliar el servicio empezando el mismo más temprano y finalizando más tarde para dar cabida y dar servicio a la mayor parte de vuelos que llegan a nuestro aeropuerto. Echamos en falta también que en las líneas propuestas no se contemple un recorrido que una en la misma línea el yacimiento arqueológico de la Alcudia y el Museo de Cusol, estando separados estos ahora mismo en líneas diferentes. El concejal de Compromís, Félix Sánchez, ha señalado que se han contemplado dos líneas que van al aeropuerto y que la petición de unir ambos museos obedece a criterios turísticos, cuando este servicio se ha diseñado para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de las Pedanías. La línea de Pusol y la Alcudia, bueno, en estos momentos, el autobús a Pedanías va al Museo de Pusol y continuará i anirá también al yacimiento de la Alcudia. Hay que ver que, a la banda del uso turístico que usted planteja, es teniendo un uso para los habitantes de las Pedanías, para poder ir a los centros de metges, centros educativos, venir a hacer los seguros compras a la ciudad. Es decir, que el autobús de las Pedanías no solo pueden mirarlo desde un punto de vista turístico, sino principalmente de nuestros habitantes. A partir de ahí, garantimos que cualquiera que quiera ir al Museo de Pusol tiene un autobús, cualquiera persona que vuelve a ganar al yacimiento de la Alcudia tiene también un autobús. El concejal popular, Justino Delgado, en la explicación de voto ha argumentado que durante el anterior mandato fue el gobierno del PP el que inició los contactos con la Consellería para rescatar la gestión directa del servicio. Y en el pleno de hoy ha habido preguntas ciudadanas. La primera ha servido para que el concejal de Urbanismo defienda el Patidel, ese plan de acción territorial del litoral tan atacado por vecinos y la oposición, porque consideran que va a frenar el crecimiento urbanístico de la Marina. La representante de la plataforma La Marina Sostenible, Mamen Bellot, ha preguntado al gobierno qué medidas implantará en la pedanía para poner en valor sus recursos medioambientales tras la aprobación del Patibel. El Edil ha leído todos los usos y construcciones que se permiten en la Marina y ha concluido que el Patibel es un valor añadido para la pedanía y clave para el desarrollo turístico. También un extrabajador ha pedido al gobierno más agilidad para resolver la situación de Radio Llobe e Info Llobe. Y por último, el portavoz de la Plataforma de Defensa del Sistema Público de Pensiones, Norberto Montmatí, ha pedido a la Corporación Municipal su apoyo institucional a sus reivindicaciones. Bueno, pues hasta aquí el repaso del Pleno y el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es y en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Ahora llegará Vicente Bordonado con la previsión del tiempo y después Paco Gómez en A Todo Gol va a mostrarles todas las imágenes de ese ascenso de Leche a Segunda División con la gran fiesta de celebración que hubo en las calles de Leche y que esta casa de Leche les retransmitió en directo. Más información mañana a las 7 de la mañana en Teleelche Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit mañana a la misma hora de siempre. Juan Agulló Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit. En 60 años la ciudad ha cambiado los coches han cambiado las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agulló 60 años a tu lado 60 años dándote el mejor servicio. Juan Agulló pasado presente y futuro de la automoción en El Chico Marca ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos prepárate para el calor hasta el 30 de junio recarga de aire acondicionado solo 45 euros Juan Agulló gracias por estos 60 años Abre los ojos con el aire bueno de LG como en casa en ningún sitio y todo consumiendo lo mínimo LG junto con Prointer tu empresa instaladora de climatización y energías renovables ven te asesoramos bien ¡Gracias! 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 En tu concesionario oficial Volvo Ancara Motor en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40 Elig Decolación y Bricolaje visite nuestra exposición de más de 4.000 metros cuadrados dedicados a decorar su hogar con las últimas tendencias somos importadores con el fin de ofrecer a nuestros clientes la mejor relación calidad-precio en todos nuestros productos En Elig Decolación y Bricolaje pensamos en su hogar ¿Tiene una empresa o su futuro negocio es la hostelería? Con productos Glasure tiene asegurado su éxito Glasure pone a su disposición una gran variedad en cristalerías vajillas juegos de café y un sinfín de artículos con los que poder dar un mejor servicio a sus clientes Glasure dispone de una amplia gama inmobiliario de interior y terraza En Elche Ideal Vent con ventanas en aluminio y PVC certificadas para conseguir hasta un 70% de ahorro en la factura eléctrica y con el plan Renove te subvencionan hasta con 3.000 euros del coste además para tu seguridad puertas blindadas acorazadas visítanos y comprueba nuestras calidades y precios sin compromiso Ideal Vent Vacaciones fines de semana escapadas de ensueño en la Marina Resort más servicios más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio salas de masaje centros de spa y gimnasio totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año la Marina Resort junto a la Playa de la Marina a 5 minutos de Elche entornos mágicos llenos de encanto que harán de tu celebración un momento inolvidable bodas comuniones cumpleaños fiestas de aniversario comidas de empresa presentaciones de productos actos sociales sean cuales sean tus necesidades en Pilsen Restauración convertiremos tu evento en algo único y memorable Pilsen Restauración déjate seducir